Cuando vienen las tormentas, hay la lluvia a raudar, pero las flores tienen paz y confianza y soledad. Pues no importa si hace frío, porque el sol sabrá después y el mundo admirará su belleza otra vez. Porque vengan mil tormentas sacudiendo cada flor, ellas saben esperar sin quejarse o reclamar. Pues ya saben el secreto que las libra de ansiedad, y la lluvia bien hará, y por ella crecerán. Así que vengan mil tormentas a mí, y problemas no me dejen de seguir. Si aprendo a obedecer, yo también voy a crecer. Que las pruebas hacen bien, nos ayudan a crecer. Que las pruebas hacen bien, nos ayudan a crecer. Que las pruebas hacen bien, nos ayudan a crecer. ¡Gracias!